No podemos dejar de ser percibido nuestro segmento Salud Femenina y hoy vamos a tocar un tema importante y es sobre ese accesorio que toda mujer debe tener y es la sonrisa. Señor Bialobos, usted está de acuerdo conmigo que uno de los mejores accesorios de una mujer es su sonrisa. Y la mejor curva. Y la mejor curva, agrégale también esa mejor sonrisa y mejor curva es el mejor accesorio para una mujer y por eso hoy le quiero dar la bienvenida al odontólogo Levi Suazo que hoy nos está acompañando desde Tegucigalpa y vamos a estar hablando sobre estas transformaciones que usted les hace a muchas mujeres y que luego de eso tienen un antes y un después, ellas ya se sienten mucho mejor ya se pueden proyectar de una mejor forma hacia la vida y así sonríen mucho más Por eso hoy le quiero dar la bienvenida y agradecerle por su tiempo y poder compartir con toda la teleaudiencia de Canal 6 Hola, buenos días Katherine Otra vez nuevamente gracias por la invitación al programa y así es, para mí también la sonrisa es algo que representa mucho a nivel estético, a nivel de ser humano la sonrisa puede transmitir alegría, puede transmitir tristeza dependiendo del tipo de sonrisa y por eso es que nos dedicamos a esto Claro, y pasa también que muchas personas dejan de sonreír porque no se sienten cómodas con sus dientes, como estéticamente se presentan más adelante vamos a estar viendo los antes y los después que usted realiza y como ya las mujeres se sienten mucho mejor ¿Usted como especialista en el tema y como odontóloga, odontólogo ¿qué toma en cuenta para poder hacer esas transformaciones en las mujeres? Ok, cuando hablamos de transformación de sonrisa involucra muchos factores desde el tipo de cara, la forma de la cara, dimensiones se llama armonización orofacial de todos esos puntos se toman en cuenta, cada sonrisa es personalizada ¿De acuerdo? Las sonrisas, la sonrisa suya no es la misma que la sonrisa de su compañera entonces se hace un estudio previamente y así se hace un tratamiento personalizado Perfecto, es importante tomarlo en cuenta ¿Pero qué pasa cuando a una mujer le gusta específicamente una sonrisa? Es decir, que no va acorde con su tipo de rostro ¿Usted la asesora y le menciona que no es conveniente porque usted toma en cuenta muchos otros factores o le da viaje, como dicen? No, claro, sí se toma en cuenta Hacemos, se llama un Smile Design Digital que es un estudio digital y ahí al paciente se le explica las dimensiones de su diente la forma que deben de ser obviamente es un tratamiento en conjunto tanto como nosotros, laboratorio y el paciente una vez tomada la decisión juntos tomamos el tratamiento específico y obviamente el paciente se va alegre, contento el cambio es asombroso y muy bonito la verdad Ahora le pregunto ¿El cambio de sonrisa, lo que usted está realizando sobre las personas que hacen su cambio ¿Esto podría sustituir a los brackets o a los frenillos? Ok, buena pregunta Katherine Este tipo de cambio sí puede sustituir los frenillos o los brackets pero no en todos los casos en algunos casos donde hay leve apiñamiento sí se puede sustituir pero en casos severos ya no se puede se tiene que utilizar primero el tratamiento de ortodoncia Ok, y ya cuando una persona ya ha pasado por el proceso de ortodoncia y quizás no quedó satisfecho con su resultado ¿También se le podría hacer el diseño de sonrisa o no necesariamente? Fíjese que básicamente los pacientes que terminan su tratamiento de ortodoncia son pacientes que alinean sus dientes pero al terminar el tratamiento siempre me buscan porque ellos ya sea por color, tamaño y forma ellos lo quieren modificar por ejemplo, los frenillos pueden alinear los dientes pero no pueden cambiarles el tamaño ni la forma ni el color entonces ahí es donde entramos nosotros la parte estética y modificamos esas dimensiones Ok, es importante tomarlo en cuenta entonces quiere decir que va de la mano el hacer el proceso de ortodoncia y luego poder hacer el diseño de sonrisa pero también se puede hacer directamente el diseño de sonrisa y perfectamente lo pueden hacer como ustedes lo ven en pantalla el resultado final del antes y el después ¿Cuáles son esas reacciones que usted tiene con sus pacientes luego de que les hace el diseño de sonrisa? ¿Al final para ustedes es satisfactorio? Claro, claro, creo que eso es lo más bonito de esto porque créanme, hay pacientes que hasta lloran incluso en la clínica porque han tenido ese trauma durante años les hacen bullying, los molestan y al salir de la clínica pues ellos muy contentos más que todo las mujeres porque las mujeres dicen doctor, yo no podía ni tomarme fotos yo no sonrío en mis fotos entonces eso les ayuda mucho realmente ¿Y este proceso cuánto tiempo tiene de duración? Quizás semanas o en el mismo momento que hacen la cita con usted automáticamente ya tienen otra sonrisa Ok, esto siempre como todo tratamiento es un proceso antes de realizar diseño de sonrisa o colocar lentes cerámicos o ya sea caries de resina, etc. se tiene que hacer un estudio si hay caries hay que eliminar las caries si hay que hacer limpieza, se hacen limpiezas luego tiene que estar la boca totalmente sana para poder hacer algo estético entonces se llevan más o menos de unas dos a cuatro citas en promedio Excelente, su información aparece en ese momento en pantalla para las personas que ya se animaron a poder hacerlo usted es de Tegucigalpa pero me mencionaba que va a ser un tiempo para venir a San Pedro Sula ya luego que pase toda esta situación y así poder hacer sus citas un último mensaje para todas esas mujeres que quizás no se sienten animadas de poder hacer ese cambio porque quizás no se atreven a poder hacer algo diferente entonces usted como odontólogo ¿qué consejo y qué mensaje final le podría dar a esas mujeres? Bueno, mi recomendación es pues que siempre busquen a un especialista en el campo o alguien experto porque hemos recibido en la clínica muchos tratamientos que no son adecuados o sea, les desgastan sus dientes o los dientes no les gustan entonces siempre hay que asesorarse bien es una buena inversión es algo bonito es algo que le va a cambiar la vida y pues estamos a la orden y sí, muy pronto vamos a estar allá por San Pedro Sula porque sí, nos visita mucho incluso de la ciudad y espero primero Dios después de esto estar trabajando allá Excelente, doctor Levi Suaz un gusto poder compartir con usted nuevamente y que más adelante también vamos a estar tocando otros temas así nosotros continuamos ¡Gracias!